KILOMETRO CERO Fue un buen 2011, mucha venta de 0 kilómetros al principio hasta a medida de año ¿Y aflojó después? Aflojó un poquito en invierno, junio, julio, pero después igualmente remontó Remontó muy bien los 0 kilómetros, muy bien el tema de las camionetas ¿Qué es el vehículo más preferido hoy por el argentino? Y las camionetas, las doble cabina, sí, se están vendiendo muy bien Muy bien, mucho las 4x4, generalmente lo que es Toyota, algo de Chevrolet, algo de Ranger Sí, se están vendiendo muy bien eso, sí Utilitarios tenemos, tenemos en la franja de lo que es Berlingo, Partner, Kangoo, Usada y 0 kilómetro Sí, son las menos, por lo menos nosotros acá en la concesionaria, por lo menos nosotros son las menos Lo que sí mucho 0 kilómetros de gama media, entre 50 y 70 mil pesos en esa franja sí se está vendiendo Nosotros terminamos un 2011 muy pero muy bueno, o sea ya la preventa que hicimos en noviembre y diciembre Para lo que es enero, febrero, marzo, abril de 2012, o sea la llevamos bien Hay mucho, hay mucha venta, generalmente como te digo, de los 0 kilómetros de gama media Y esa preventa se hace para los 0 kilómetros, es decir, querés sacar el auto 2012 Hacemos la preventa en los últimos meses para que ya te vayas con el 0 kilómetro Exactamente, exactamente, se hace unos meses antes, más que nada por un tema de disponibilidad Y congelar precios, no es lo mismo comprar un auto en octubre, noviembre de 2011 Que comprarlo en febrero, marzo del 2012, varía mucho el porcentaje del precio O sea, nosotros no trabajamos sin transferir los vehículos O sea, todo auto usado que entra, entra con su mandato de consignación y sale transferido de acá El precio siempre es con transferencia Es decir, no existe la posibilidad de, lo compro después, voy a hacer la transferencia, mi nombre apenas pueda, eso no va No, 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 no más que nada porque le doy una tranquilidad al cliente que me lo deja para vender Nos quedamos tranquilos nosotros y sale transferido de nombre de la persona Bueno, eso es importante que la gente entienda, que la tranquilidad es para todos No es para que el comprador tenga que poner unos pesos más, sino para que el vendedor también se quede tranquilo Ustedes tranquilos Y eso es también importante para destacarlo aquel que deja un vehículo en consignación Sí, ni hablar, aparte es estar en regla Transferir un auto es estar en regla No se puede andar sin papeles en la calle O sea, sin cédula verde, sin que el auto esté a tu nombre Primero, hoy como está el día con el tema de las multas O sea, te van a hacer la multa Si no tenés la documentación y más si no estando al día Las multas, o sea, para cualquiera Qué sorpresita las multas, ¿no? El tema de la ruta 2 es terrible Generalmente, todos los autos que tenemos acá Generalmente, todos los que entran En el principio de la ruta, en el kilómetro 323, creo que es 323 y medio Son todas de ahí las multas ¿Se usa hoy tomar un vehículo usado en parte de pago de otro usado? Sí, 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 sí Están entrando, acá están entrando muchos vehículos de gama media Por el tema, por los cero kilómetros más que nada Y por las camionetas de alta gama, o sea, Toyota También los que son cero kilómetros Están entrando muchas camionetas usadas Cuatro por dos, automática Cuatro por cuatro Están entrando muchas de esas Hay bastante para vender Bueno, Leandro, te queremos agradecer por tu tiempo Por esta nota Y bueno, nos vemos en cualquier momento Para seguir hablando de este fascinante Porque tanto nos fascina, mundo automotor Bueno, saludos para todos Y bueno, feliz año Batallero Automotor y Sociedad Anónima 23 años de política comercial transparente Cero kilómetros usados Gestoría, permutas, consignaciones Guido 2156 Gracias por ver el video